Hola a todos, bienvenidas a mi canal. En el día de hoy os traigo las dos principales criptomonedas para seguir durante este mes de abril porque tenemos actualizaciones importantes tanto para Solana como para Ethereum. Vamos a hablar sobre esas últimas actualizaciones, pero vamos a tratar de analizar antes un poco el precio. Actualmente Solana primero se encuentra en los 20,89 dólares en una caída de casi el 0,5%, puesto número 10 según la capitalización de mercado que mueve actualmente. Y tenemos un volumen negativo de menos 1% aprox. Vemos que el precio mínimo intradiario está marcado en los 20,67 dólares, que de hecho actualmente se acerca bastante al precio actual en el cual se encuentra cotizando la criptomoneda Solana. Y el precio máximo intradiario en los 21,32 dólares. El siguiente es Ethereum que se encuentra actualmente en una recuperación de casi el 2%, volumen negativo de casi menos 3%. Y el precio máximo intradiario en los 1,937 dólares, aquí ya se acerca más al máximo intradiario y el mínimo en los 1,860 dólares. Es la segunda criptomoneda más grande, también la más potente en cuanto a capitalización de mercado. Y como comentamos antes, tenemos una diferencia bastante grande entre uno u otro, pero tenemos muy importantes actualizaciones tanto como para un proyecto como para otro. Así que nada chicos, antes de arrancar con las últimas noticias, como siempre os voy a recordar Bitbubble Exchange que está regalando actualmente 10 euros de forma totalmente gratuita, simplemente con registrarnos y verificar nuestros datos. Bitbubble actualmente cuenta con más de un millón de usuarios activos y también tenemos 27 países europeos en los cuales podemos utilizar este broker, este exchange, con más de 100.000 millones de euros en volumen de trading, así aprobado por el Banco Nacional Holandés y también por la Cámara de Comercio de los Países Bajos, o sea que tenemos bastante seguridad y garantías y además los primeros 1.000 euros que hagamos de depósito van sin comisión y podemos depositar utilizando Paypal. Ahora bien, vamos a analizar qué es lo que va a pasar tanto como para Solana como para Ethereum. Bueno, para Solana primero el día 13 de abril se va a lanzar un teléfono móvil Android que está cotizado en 1.000 dólares y que va a estar optimizado por la Web3, Blockchain y Criptografía. Dice Solana lo llama Web3 en su bolsillo y la gran visión es hacer que todo lo que nos gusta hacer con las criptomonedas como intercambiar NFTs o realizar pagos con criptomonedas sea más fácil, rápido y seguro. Bueno, pues aquí no vemos realmente cuál es la utilidad 100% porque al fin y al cabo quién va a estar dispuesto a cambiar su teléfono móvil, por ejemplo un iPhone, que está actualmente a un precio más alto que 1.000 dólares, para estar teniendo las criptomonedas en su teléfono móvil y se puede intercambiar, que se pueda realizar pagos o recibir pagos. La verdad que es un ingenio, o sea, es una actualización importante, aunque también aquí, no más abajo, nos va a decir que este lanzamiento no ha tenido tanta aceptación ya que no ha tenido pues muchas reservas. Han hecho como una especie de reservas y no han llegado al cupo mínimo, por así decirlo, de lo que se esperaba en ellos. Por lo tanto, es un proyecto que podría darnos bastante juego, puede dar bastante juego al precio del token, perdón, de la criptomonedas Solana, pero al fin y al cabo no nos queda tan claro cuál va a ser la utilidad 100%. Dice, este teléfono Saga, que se llama así el teléfono Android, dice, logra dos objetivos estratégicos importantes. Primero, es importante una de las iniciativas web 3D Solana, incluidas Solana Mobile y Solana Pay, bajo un gran paraguas, dice, Solana Pay tiene mucho más sentido, por ejemplo, cuando piensas en realizar pagos en la tienda desde un teléfono móvil compatible, o sea, Android compatible con criptografía. Dice, en su actualización de enero de 2023, a los miembros del ecosistema de Solana, los fundadores de Solana señalaron exactamente este punto. O sea, básicamente, nos van a sacar un teléfono móvil, bueno, van a lanzar, porque ya está configurado, está ya terminado el producto, nos va a servir como el Apple Pay o el Android Pay, en este caso, para realizar pagos con criptomonedas. Actualmente, pues vemos que se puede realizar ese pago, aunque sí que es verdad que no se puede utilizar el teléfono móvil, se puede utilizar, no de forma como Apple Pay, por así me refiero, o sea, se puede hacer transferencias utilizando nuestro broker, nuestro exchange, realizando, pues, una transacción mediante nuestro propio intercambio, ¿vale? En Binance o la que sea. Pero, en este caso, va a integrar como una especie de Apple Pay, pero con criptomonedas. Puede ser bastante atractivo, pero, como digo, realmente, pues no sabemos hasta qué punto podría funcionar este proyecto. Y, como dice aquí, en segundo lugar, el teléfono Saga ofrece un producto real y tangible para el usuario ocasional de criptografía. Va a ser algo tangible, algo que se pueda tocar, algo que se pueda utilizar físicamente para realizar pagos. Aunque, como digo, pues no nos queda tan claro. Es la verdad que es un ingenio lo que están sacando actualmente. Es una actualización muy importante porque hasta ahora, pues, no existe ningún teléfono móvil en el cual podemos intercambiar NFTs y también podamos realizar pagos de forma tan directa con nuestro teléfono móvil. Podría ser algo muy importante, pero, como digo, ¿quién va a estar dispuesto a gastarse mil dólares en un teléfono móvil para realizar pagos o intercambiar también NFTs? Veremos hasta qué punto podría salir bien este proyecto, aunque, como digo, pues no está del todo claro cómo pueda funcionar. Luego tenemos Ethereum, que va a sacar el día 12 de abril. Bueno, en el anterior hemos dicho que el día 13, ¿vale? Justamente un día después de Ethereum, que va a sacar la actualización Shanghai de la última actualización Merge que se lanzó en septiembre del año pasado. En la cual nos dice lo siguiente. Dice, marca la primera actualización importante de la cadena de bloques de Ethereum desde Merge en septiembre pasado. Bueno, pues lo que va a hacer es lo siguiente. Dice, después de que Ethereum hizo la transición de la cadena de bloques de prueba de trabajo a una cadena de bloques de prueba de participación como parte de Merge. Esto fue algo porque los usuarios de Ethereum que clamaron. Dice, la razón es simple hasta que se activa la actualización de Shanghai los 19 millones de tokens que Ethereum actualmente, con un valor de 35.000 millones, ahora en juego son básicamente líquidos. Esa quiere decir, la gente que tenía actualmente sus Ethereum en staking, pues va a ser más fácil retirarlos. Dice, sería como si estuviera invirtiendo en una cuenta de depósito de bajo rendimiento en un banco, pero el banco le dijo que no sabe exactamente cuándo podría retirar ese dinero. Si está apostando, si estamos haciendo staking decenas de miles de dólares de Ethereum, eso es obviamente un gran problema. O sea, quiere decir que actualmente vamos a poder retirar, o vamos a poder saber en qué momento vamos a retirar nuestro Ethereum en staking. Antes no se podía, porque con la actualización de Merge no se podía realizar. Dice, los 19 millones de tokens, bueno, es lo que hemos visto anteriormente, dice, ahora en juego son básicamente líquidos, puede poner su dinero mediante participación y obtener ganancias, pero sus tokens están bloqueados. Obviamente, cuando hacemos staking, pues tenemos nuestras criptomonedas bloqueadas. Dice, sin embargo, si está comprando y vendiendo Ethereum, pues no nos va a afectar, porque estamos haciendo comercio, no estamos haciendo trading, no estamos haciendo trading, perdón, no estamos haciendo staking. Dice, si Ethereum promete algunas ganancias de eficiencia y tarifas de transacción más bajas después de Shanghai, pero esto probablemente se daba a una actualización menor llamada Capella, que ahora se incluye en la actualización más grande de Shanghai. Pues también se promete, pues que las tarifas van a ser de transición más bajas y también vamos a tener, vamos a ganar más eficiencia. Como dice aquí, factores de riesgo. Lo que me has comentado anteriormente de tres manos móviles de Solana, pues realmente no sabemos hasta qué punto esto podría funcionar y, como digo, pues podría esto resultar un fiasco, podría resultar un fracaso, para así decirlo. No sabemos hasta qué punto esto puede funcionar. Y luego para Ethereum, dice, el riesgo es que el desbloqueo repentino de Ethereum apostado pueda causar mucha volatilidad en los precios. Obviamente, cuando si permitimos mucha gente que quite sus tokens o sus criptones, más bien, de staking, pues puede haber una gran volatilidad. Podría haber grandes, fuertes, fuertes, perdón, fuertes movimientos dentro del precio de Ethereum y eso, pues obviamente, podría haber un gran problema para lo que viene siendo Ethereum. Veremos a ver qué es lo que va a pasar en este mes de abril, pero la verdad es que estas actualizaciones son importantes, hay que saberlas, tanto para Ethereum, porque Ethereum actualmente pues tiene muchos proyectos en sí, muchos que están basados en la cadena de bloques de Ethereum, el RC20, como puede ser el token de Siva, tenemos un montón de proyectos que están alojados en la cadena de bloques de Ethereum. Y luego para Solana, pues también vamos a mirar ese teléfono móvil si realmente la gente va a estar dispuesta a gastarse mil dólares en un teléfono móvil. Esto ya sabéis que es cuestión de suerte, si les sale bien, pues obviamente va a haber un buen reapunte en el precio y de la otra forma pues si no tenemos una aceptación por parte del público pues también podría haber una caída o la no aceptación y por lo tanto pérdidas de la compañía de Solana. Así que nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo, os haya gustado, dejad vuestro like y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!